Debido a la última devaluación, muchos productos han aumentado su precio, ya sea por especulación o por la misma inflación. Así que hoy vinimos a averiguar en las librerías cuánto han aumentado y cuál es el producto más caro de los artículos escolares. Luego de las elecciones, sí, como que se elevó bastante. Por ahí tenemos los cuadernos escolares, como que tuvo más impacto. Incluso lo que es cartulinas y eso, sí, se ha notado el aumento también. Después de la última devaluación de mediados de agosto, sí, la verdad, se fue todo muy arriba. El papel sobre todo. Pero la librería en general aumentó un 30%, a veces hay listas de más, que llegaban al 50%. Lo iban actualizando día por día, era imposible seguirle el ritmo. De hecho, el INDEC informó que la inflación del mes de agosto fue del 12,4% y alcanzó el 124,4% interanual. Tenemos unos cuadernos inteligentes que vienen a ser de que, nada, tiene un sistema de troquelado diferente, le podés sacar y ordenar las hojas a tu gusto. Esos son los más caros. Rondan en 25, 30 mil más o menos. Y después tenemos algunos siempre más económicos en la línea escolar justamente. Capaz que tenés algunos 1.200, 1.300. Los cuadernos también aumentaron un montón y se lleva cuadernos. Realmente elige lo más barato. El más caro, por ejemplo, este, sale de 8.500. Capa dura, universitario. Y lapiceras también, en precios regulares, desde los 300 para arriba. 400, 500. Una BIC hoy pasó a estar en 480 pesos. Están 270, 300 y después de ahí pasó a 480. O sea que hay mucha diferencia. Y los resaltadores también, todo aumentó. Lo que es importado aumentó mucho más. Siempre hay alguno destacado con promo desde los 330, 400 pesos. Nosotros seguimos teniendo cuotas. Ofrecemos las cuotas sin interés, lo que está a nuestro alcance obviamente. Y lo que es cuenta DNI, siempre hay alguna promoción vigente. La gente deja de comprar cosas que no sean tan necesarias. Cosas que no necesitan o compran de una sola. Y se nota que hay mucho menos movimientos. Ahora eligen precio y no marcan. La mayoría de la gente pregunta antes de comprar. Tampoco el comerciante puede hacer nada. Le pasan las listas nuevas y tiene que aumentar. El perjuicio de que no vengan a comprar. Porque si 8.000 pesos un cuaderno, la pensás 5 veces antes de pagar. Como vemos, esta devaluación se trasladó rápidamente a los precios de los productos escolares. Por lo que las librerías, al igual que otros comercios, remarcan sus precios muy seguido. Y tienen que brindar otros descuentos para incentivar al consumo.